Noviembre inició. El Halloween y el fiambre ya son cosa del pasado. Mientras que en las calles ya se percibe ese frío deseado, los guatemaltecos ya se preparan para recibir la Navidad. El afamado árbol navideño, icono del inicio de la época más bonita del año, comienza a erigirse en el obelisco. Pronto las calles de la Reforma mostrarán sus habituales y esperados adornos que cuelgan de un lado a otro. Estos últimos dos meses no solo representa un tiempo más tranquilo de lo habitual para los guatemaltecos, también es una gran inyección para la economía del país entre la compra de los arreglos y árboles navideños, la gastronomía de la época e incluso los cuetillos. Sin duda alguna, es momento de que saques tu abrigo, guantes y bufanda para que no te resfríes y no te pierdas de todos los especiales navideños que Publinius preparará para todos los lectores.